Soy una mujer digna de respeto. Aunque no me quieran respetar, aunque no me quieran dar los papeles, tengo el derecho de estar en este país, ¿por qué no? Creo que sobre todo soy un ser humano con muchas emociones fuertes, que he tenido una vida llena de retos difíciles de superar. Es una jornada difícil de emociones muy fuertes, pero creo que más fuerte es mi misión por ver un mundo mejor. Mi nombre es Jenice Gutiérrez, soy una mujer transgénero inmigrante, obviamente indocumentada, ¿verdad? Vivo en Los Ángeles y he estado como activista por los últimos ocho meses. El llamado para mi activismo se llevó a cabo de que nuestra comunidad está sufriendo mucha violencia, especialmente la mujer transgénero de color. Tengo preparación universitaria, no más que no he podido terminar mi carrera, ¿verdad? Por diferentes circunstancias personales. Soy independiente, soy muy crítica del sistema actual, porque creo que el capitalismo está beneficiando a compañías y el resto de la población, la clase media, y se está haciendo, se está yendo para abajo, y los pobres más pobres, y los que tienen el dinero están siguiendo con dinero. Entonces trato de no ser, oh, ese es el sistema perfecto, creo que son más independientes, creo que hay otros, puede haber otros partidos políticos que puedan en verdad incluir a todas las voces, y no nomás a pocas voces selectivas, que benefician a muy poca persona. Yo no tengo nada en contra de las chicas transgénero o transexuales que se dedican a este trabajo de sobrevivir, porque yo lo veo como un trabajo, ¿verdad? para que puedan tener dinero, para que puedan pagar su renta, su alimentación. Pero el sistema no lo ve de esa forma, el sistema lo ve como es que es un crimen, que tiene que ser penalizado con arresto, y meterlos a las cárceles donde se están pasando este tipo de abusos. Creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó la decisión correcta. Creo que es una victoria para la comunidad LGBTQ. Personalmente, y me imagino que otras chicas trans indocumentadas, creo que el matrimonio no es una prioridad. Pero sin embargo, si unas de nosotras tenemos parejas que son ciudadanos, pues nos va a poder beneficiar en ese sentido de que nos pueden empezar a procesar los papeles, ¿verdad? para poder establecer residencia legal en este país y beneficiarnos. Pero creo que la mayoría de nosotras, las necesidades que tenemos es sobrevivir en esta sociedad que regularmente nos están rechazando, nos están abusando y dándonos un maltrato. Entonces, pues es algo de celebrar pero a la misma vez de tomar conciencia de que para no todas o muchas de nosotras el matrimonio es una realidad o es una prioridad. Lo que hizo exitoso esta campaña del matrimonio fue de que la organización invirtió millones de dólares, ¿verdad? para tener fondos, para tener recursos para que hubiera sido posible todo este éxito que ahora se está celebrando. Entonces, yo creo que primero tenemos que decir si tenemos una voz, tenemos que unirnos y exigir estos recursos, estos fondos para empezar a ver cambio en nuestra comunidad. Pues yo personalmente soy, obviamente con esta acción que hice, se mira lo aventada que soy, ¿verdad? Y me den permiso o no, yo siempre tomo la iniciativa de ir a apoyar a otras protestas. En Los Ángeles hubo un caso de una persona que no tenía hogar, lo cual el departamento de policía lo mató. Pero esta persona no pertenecía a nuestra comunidad. Pero yo, como mi activismo, yo fui y me uní mi apoyo a esas injusticias. Entonces, yo creo que son estos pasos que uno tiene que tomar en el activismo para hacer entender a otros movimientos que también nosotras estamos sufriendo y se nos empiecen a conectar este tipo de violencia y se unan también a nuestras causas para tener un mayor impacto. Creo que estamos en una posición donde la mujer transgénero, transsexual, de color, empecemos a organizarnos, empecemos a tomar posiciones de liderazgo. Ya no es justo que nos estén callando nuestras voces o que nos estén cerrando las oportunidades. Entonces, espero que eso haya motivado a mi comunidad inmigrante indocumentada y chicas de color para que sigan tocando puertas y hacer un cambio. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez se ve a través. Creo que nosotras, como transexuales, somos siempre excluidas. Excluidas, somos muy marginales, somos muy vulnerables. Yo a lo que mi comunidad le digo que sigan creyendo en ellas mismas, sigan luchando porque se nos dé un tratamiento digno y humano. Creo que tenemos que reconocer que aunque más solas nos estemos o nos sientamos solas, creo que hay una comunidad atrás de una que está dispuesta a darnos esa mano. Pero si nosotras no vamos y pedimos esa ayuda, ellos no van a venir a dárnosla. Entonces, que sigan adelante, que luchen por sus derechos, porque estamos en un momento donde la comunidad transgénero está tomando mucha discusión. Entonces, es el momento de levantarnos y que se escuchen nuestros sacrificios para que nos pongan esta cara humana y ya no nos quiten eso. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del cielo... Yo también en el video en el que presentó a ABC, que se encuentra, no más oye cuando yo le grito, Presidente Obama. Pero hay otro video circulando donde yo claramente le digo que dejen en libertad a mi comunidad LGBTQ que están en nuestros centros de detención. Incluso le digo que ya estoy enfadada de la violencia que estamos pasando a la comunidad transgénero. ¡Apocas, organizadores, amigos, familiares, por estar aquí hoy! Y ahora, ya hemos estado en el año, hemos estado en el año de celebrar 5 meses, y he dicho que estoy tan hopeful de lo que podemos hacer. He dicho que la civilidad de la CIVIL RACIÓN de la CIVIL RACIÓN de la CIVIL RACIÓN DE AMERICA... Presidente Obama, ¡releve all LGBTQ detención centros! Presidente Obama, Dr. Mercer, en la CIVIL RACIÓN DE AMERICA, Presidente Obama, Presidente Obama, I'm tired of the movement. ¡Gracias! 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 ¡Obama! 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 Claro. Lo que me llevó a hacer esa interrupción que le dice el presidente, mi organización Familia se unió a una campaña de ni una más deportación. En Arizona, creo que si no te estoy dando la información equivocada, hay una organización que se llama Puente, donde ellos luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados en este país. Tú sabes que Arizona ha sido el epicentro en Estados Unidos, una ola de leyes anti-inmigrantes que afectan mucho a nuestra comunidad latina, ¿verdad? Entonces, sin embargo, mi organización quiso también unir a nuestra comunidad LGBTQ a esta campaña. Entonces, empezaron a haber diferentes demandas de exigirle a la administración, una de las que nosotras, nuestra comunidad agregó, nuestra organización es de poner un alto a las deportaciones de miembros de la comunidad LGBTQ y también poner un alto al abuso y a la tortura que las chicas indocumentadas transgéneros en estos centros de detenciones están pasando. Pero el mensaje más fuerte que iba es posponer un alto a las deportaciones, ¿verdad? Entonces, lo que me lleva a ese punto es que yo, en estos dos meses, empecé a tener comunicación con chicas que estaban detenidas en estos centros, con las que yo platiqué eran de Guatemala. Incluso nuestra organización se unió a una campaña de liberar a Nicole que tuvo un impacto grande a nivel nacional, donde incluso los medios de comunicación llegaron a entrar a este centro y ella con lágrimas, hablando del tratamiento del abuso que estaba pasando en estos centros. Entonces, el día de nuestra organización familia tuvo una protesta afuera de Santana, en la ciudad de Santana, afuera del centro de policía. ¿Por qué ese lugar? Porque ahí hay una sección donde hay un centro de detención para personas indocumentadas y van de nuestra comunidad. Este mismo día, precisamente, hubo cinco arrestos. Entonces, yo, pues, por mi pasión por el activismo, me quedé ahí hasta que salieron mis compañeros después de que los tuvieron arrestados. Pero ese mismo día salió una chica indocumentada que estuvo en ese centro de detención y ella con mucho dolor en sus ojos fue cuando me dijo todo el abuso que estaba pasando, ¿no? Que las burlas, el abuso físico, el abuso sexual que estaba pasando ahí. Incluso cuando quería bañarse, que los oficiales, quítate la camisa, volteate, déjame ver tus pechos y así un tratamiento muy fuerte. Entonces, ella, pues, con mucho dolor, un sufrimiento, me abrazó y me dijo, yo no me gustaría que la gente se enterara de lo que está pasando dentro de estos centros de detención. Entonces, todas estas memorias, todos esos testimonios que cuando yo entré a la Casta Blanca, pues, la organización Querico, que también aboga por muchos derechos de las minorías en este país, especialmente en nuestra comunidad LGBTQ, recibieron una invitación, lo cual tuvieron dos boletos. Y como me han visto, pues, en mi activismo, la muchacha dijo que sí, yo estaba interesada en ir. Y ya le dije que sí, de mi información del pasaporte mexicano. Y, este, ella lo entregó a la Casta Blanca y dieron la luz verde para poder yo asistirte. Fue fuerte y me dolió, pues, el tratamiento del presidente y el tratamiento de mi comunidad. Algo es algo humillante y más sobre los ojos del mundo, ¿no? Pero, sin embargo, yo iba con una misión fuerte y no creo que manejé la situación bien. Ha habido mucha crítica de cómo se hubiera manejado diferente, que se puede hacer otras cosas. Pero creo que la gente no sabe que ya se le ha tratado de enviar este mensaje al presidente. Y no se ha hecho nada el asunto. Entonces, a la última hora fue de mí, de cómo yo iba a manejar la situación, cómo me sentía y qué iba a decirle, ¿no? Entonces, este apoyo, como tú mencionaste, se esperaba por el hecho de que el nacimiento de nuestra resistencia, de nuestro movimiento, fueron por una chica LGBTQ. Una de ellas fue latina, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson y una Miss Major, ¿verdad? Muy influentes en este movimiento, donde se levantaron en contra de la policía y del tratamiento del abuso que se les estaba dando. Entonces, yo, pues, me dolió que ni siquiera la mitad de la propia comunidad LGBT como que se unió a mí y decirle, Presidente Obama, escuche la voz y los problemas que quiere ella que se escuchen. ¿Verdad? Nadie se unió, simplemente al contrario, me humillaron. Y, pero, pues, you know, es triste. Es triste que estén olvidando esa historia. Es triste que no quieran reconocer que un segmento de su comunidad sigue sufriendo muchas injusticias. Entonces, de nuevo, también el presidente, al decir, esta no es tu casa, creo que lo saqué fuera de Castilla. Porque te voy a decir, estando en este espacio, y lo más simbólico y personal que me llevo de este caso, chica, quiero que te conectes. De que nosotras, por ser transgénero, no sé tu situación migratoria, pero yo por ser transgénero, ¿no? Por ser indocumentada, no, supuestamente no debemos de tener poder. Pero yo al enfrentarme a este hombre poderoso, como que lo bajé y me puse al nivel de esta energía, ¿no? Entonces, sí, me han quitado mi poder con prejuicios, con insultos y sentirme menos, pero aquí estoy para enfrentarte. Y fue algo muy fuerte porque miramos cara a cara. Entonces, yo también, obvio, con los nervios sentía que me iba a marear y todo, pero también yo creo que se sacó fuera de onda. ¿Por qué? Porque si ves el video, él dice, no, 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 no. ¿Por qué una mujer transgénero? ¿Cómo se metió? ¿Por qué me está? Si él quiere mantener una imagen de que ha hecho mucho por la comunidad LGBTQ y que ha hecho mucho por la comunidad inmigrante. Sin embargo, nos ha fallado, como tú mencionaste, dos millones tantas de deportaciones, separación de familias, no hizo la reforma, ¿verdad? Hizo esta orden ejecutiva que supuestamente está estancada en las cortes, pero ¿qué pasó? Excluyó a la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque no tenemos hijos y supuestamente si tienes hijos te pueden perdonar y quedarte aquí y tramitar tus papeles, ¿sí me entiendes? Entonces aquí hay un tema muy fuerte, que si dejas de que como iba vestida, de que no era el lugar, si lo dejas a un lado, vas a ver que si sobrepasamos eso, que el beneficio, todas vamos a salir beneficiadas. ¿Cómo tu mamita? Mi mamá, fíjate, pues mi mamá ya está, ya tiene su edad avanzada y ella siempre me decía por favor, por más que quieras, pórtate bien, no vayas a meterte en ningún problema porque ya ves como el sistema nomás está buscando cualquier excusa para no dar los papeles y te van a deportar, no te metas en problemas y todo eso. Entonces yo cuando sabía que iba a ir a Washington, le dije, oh voy a ir a Washington, no todos muy orgullosos de mí, que bueno, felicidades, vas a ir a salúdame al Obama y todo eso. Pero pues nunca se imaginaron que iba a ir pues con esta misión, ¿no? De mandar un mensaje fuerte. Pero mi mamá me sorprendió, fíjate que mi mamá fue la que me habló y ya escuché la noticia de lo que pasó, ¿qué hiciste? Pero se calmó, se calmó, yo pensé que me iba a regañar e insultar, pero me apoyó, me dice, nada más, ten cuidado y no, háblame para asegurarme que estés bien. Cuando regresé a Los Ángeles, sí me vi un poco así moleste, luego mi hermana, una hermana que estaba ahí con ella, no, no. Pero la forma en que me habló, se me hizo muy mal, fue una falta del respeto. Entonces me moleste porque voy bien cansada, digo, ¿cómo van después de haber echado todo este escándalo en Washington? Digo, yo necesito todo el apoyo, pero creo que el mensaje les está entrando. Yo pienso que cuando uno cree en su misión y en su visión, aunque la gente te rechace, no es una pérdida para mí, es una pérdida para ellos que no quieren reconocer el sufrimiento, porque si reconocen y me traen y traen a mi comunidad, podemos unirnos y tener más fuerza. Yo tengo familiares que no son miembros de la comunidad LGBTQ, son indocumentadas. Yo soy indocumentada. Yo veo la conexión y el sufrimiento. Ellos tienen que ver lo mismo. ¿Cómo podemos dejar estos prejuicios? ¿Cómo puedo dejar de criticar a Jenny Seth, a su orientación sexual, a su identidad de género y conectar estos retos difíciles que el sistema nos está dando? ¿Cómo podemos quitar esa cortina y unirnos con humildad y sencillez y tener un impacto más grande en nuestro movimiento inmigrante? Entonces, yo creo que yo estoy viendo cómo me puedo yo unir a mi comunidad que aunque me rechace, pero yo entiendo que también están sufriendo y también hay un pueblo que exige justicia. Entonces, sería que ellos empezaran a procesar y a su tiempo unirse a nuestro movimiento y decir alto ya las injusticias que tenemos que luchar todos unidos. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada.